bienvenidos a digital deportes leo butrón ex arquero de la alianza lima en una reunión íntima de amigos y que también son hinchas cremas debatía con estos hinchas acerca del tema del descenso en uno de los momentos de la conversación el ex futbolista terminó insultando al club merengue veamos el incidente déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima noticia un saludo